hola te cuento un cuento nuestro cuento del día de hoy forma parte de este libro en los comentarios les dejo cómo se llama el libro porque este mi hijo me hizo favor de reconstruirlo es un libro de mi niñez que siempre me gustó mucho te comparto el primer cuento había una vez un guerrero piel roja sencillo y generoso y más dado a amar que a odiar quien cansado de las crueldades de su tribu y de la mezquindad y dureza de corazón de sus amigos decidió alejarse de ellos así que se adentró en el bosque con su mujer y sus hijos abrió un claro en las orillas de un tranquilo arroyuelo y construyó allí su choza al estilo indio durante muchos años vivió feliz en su nuevo hogar del que se alejaba únicamente para cazar animales salvajes cuya carne le servía de alimento y cuyas pieles usaban para cubrirse durante los crudos inviernos llegó sin embargo el momento en que el guerrero enfermo y adivinando que iba a morir llamó a su mujer y a sus tres hijos voy a dejarlos les dijo para ir en busca de las regiones de la cacería feliz esposa mía compañera de mi vida me seguirás antes de muchas lunas pero ustedes hijos míos son jóvenes y tienen sus vidas por delante en el curso de ellas tropezarán con la maldad y el egoísmo de los cuales fui para disfrutar de la paz de los bosques mi corazón se sentirá tranquilo si me prometen amarse siempre y no abandonar a su hermano pequeño nunca le respondieron levantando su mano en señal de promesa solemne al escuchar esto el piel roja tranquilizado dejó caer la cabeza y su espíritu lo voló en busca de las regiones de la cacería feliz antes de la octava luna tal como lo había anunciado su mujer lo siguió dejando solos a sus tres hijos pero antes de morir volvió a suplicar a los dos mayores que no abandonaran a su hermano menor pues era demasiado pequeño y no podría bastarse por sí mismo nunca prometieron y también ella se alejó tranquila a reunirse con su esposo mientras la nieve cubrió la tierra y el viento helado aulló entre los pinos con más fuerza que los lobos cumplieron los muchachos su promesa y cuidaron de su hermano menor con gran ternura y cariño pero cuando llegó la primavera y los primeros brotes de hierba somaron sobre la tierra el mayor de los tres hermanos que era llamoso sintió que su corazón se inquietaba y un gran deseo se apoderó de él por conocer a las gentes de la tribu de su padre y reunirse con ellas en las lanzas guerreras comunicó estos pensamientos a su hermana quien le respondió querido hermano no me extraña que desees mezclarte con los jóvenes guerreros ya que aquí nunca vemos a ninguno de nuestros semejantes pero temo que si buscamos satisfacer nuestros propios deseos abandonaremos a nuestro hermano pequeño y olvidaremos nuestra promesa el joven no quiso escucharla por el contrario recogió su arco y sus flechas se cubrió con su manta y una madrugada se alejó por el bosque llegó el verano y pasó cayó la nieve una vez más y desapareció pero nada volvieron a saber del hermano ausente con el correr del tiempo el corazón de la hermana empezó igualmente a tornarse frío y egoísta considerando al pequeño como una carga y un obstáculo cruel que le impedía dirigirse a la aldea india donde los jóvenes guerreros bailaban alrededor del tótem mientras las jovencitas los aplaudían y un día le dijo al niño aquí tienes comida que será suficiente hasta la próxima luna no te alejes de la choza yo voy a buscar a nuestro hermano que se ha perdido y cuando lo encuentre regresaré con él recogió su manta tomó su hacha y caminó a través del oscuro bosque hasta llegar a la aldea en donde inmediatamente se enteró de que su hermano vivía allí con su joven esposa y era un guerrero notable al saber esto no tuvo prisa alguna por volver a la choza solitaria y cuando otro joven guerrero la escogió por esposa pensó únicamente en él y olvidó por completo a su hermano pequeño abandonado en el bosque este mientras tanto seguía viviendo completamente solo al principio todo marchó bien pues al terminarse la comida que su hermana le había dejado pudo salir al bosque y alimentarse de bellotas y raíces lentamente desapareció así el verano y cuando el viento empezó de nuevo a soplar entre los pinos al mismo tiempo que los lobos aullaban y volvió la nieve a caer sintió el pequeño que estaba en el más terrible desamparo por las noches se acurrucaba en la choza o se escondía entre los árboles aventurándose a salir únicamente durante el día a recoger las migajas que los lobos dejaban poco después viéndose tan solo sin ninguna compañía humana empezó a hacerse amigos de los lobos cuando escuchaba su salvaje cacería en el bosque lo seguía para estar cerca a la hora en que la presa moría y mientras los lobos la devoraban se sentaba con ellos hasta que llegaron a conocerlo y le dejaban algunas sobras si los lobos no le hubieran socorrido así seguramente hubiera muerto el hado bajo la nieve desapareció ésta al fin el hielo se fundió en el lago que llamaban gran mar de agua y los lobos huyeron hacia la ribera en busca de comida el niño se les unió feliz en la radiante primavera y ocurrió que un día el hermano mayor el gran guerrero pescaba en su canoa cerca del lago cuando escuchó de repente entre los pinos la voz de un niño que cantaba como los indios oh hermano mío ven hermano convirtiéndome estoy en niño lobo pronto seré un enorme lobo y al terminar el canto se perdió la voz en un largo y triste aullido el aullido de un lobo el guerrero sintió que la vergüenza y el temor se apoderaban de su corazón al recordar la promesa hecha a sus padres y el amor que sentía por su hermano rápidamente amarró su canoa saltó a tierra y corrió a la orilla gritando en dirección de los árboles hermano hermanito ven aquí estoy pero el niño era ya casi un lobo hasta el punto de no haber podido terminar su canto en lenguaje humano sino con aullidos de lobo el guerrero volvió a llamarlo angustiosamente hermano hermanito ven ven pero mientras más gritaba más rápidamente huía el pequeño como huyen los lobos de los cazadores indios buscando seguridad entre sus hermanos según se iba alejando su piel se volvía cada vez más gruesa pronto estuvo corriendo a cuatro patas y un momento después aullaba como los lobos hasta que desapareció en las profundidades del bosque con gran vergüenza y remordimiento en su corazón regresó el guerrero a la aldea y él y su hermana lloraron hasta el último día de sus vidas por la promesa no cumplida y por la pérdida de su hermano pequeño que por culpa de ellos se había convertido en lobo y colorín colorado este cuento se ha terminado seamos muy felices siempre y Gracias por ver el video.